Ok, esto es las entradas más oscuras de la Pokédex, de leyendas y videojuegos. De niño, soñaba despierto con cómo sería vivir en el mundo de Pokémon. Un mundo mágico, donde ir de aventuras entre pueblos. Un mundo en el que poder formar y entrenar un equipo con los Pokémon más chulos con los que me cruzase. Eso sería cool. Un mundo donde divertirme con los amigos y donde llegar a convertirme en el mejor entrenador. Era una idea bonita, porque el mundo de Pokémon siempre se ha pintado de esa forma. Tanto en las series y películas, como en los videojuegos. El mundo de Pokémon es colorido, simpático y agradable. Un lugar ideal para irte de aventuras con 12 años y sin que sea necesaria la supervisión de un adulto. Sin embargo, en el mundo de Pokémon, ni tú, ni yo, aguantaríamos más de una semana. Eso es un clásico de Pokémon de Nintendo. Porque está plagado de criaturas terribles, que acabarían con la vida de cualquier incauto. Te van a acabar los dedos. Por fuera, pueden parecer encantadores. Pero hasta los Pokémon más pequeños y aparentemente indefensos podrían matarte. De nuevo, eso es un clásico en básicamente todos los juegos de Nintendo. Pigman, Mario, Kirby, The Legend of Zelda, Metro. Y todos y cada uno de ellos tenían ese elemento de horror por lo bajo. De lo que tenías que darte cuenta de que, no, todo aquí está tan bien como parece. Y pues, Pokémon no se salvó de esa costumbre. Lore de Pokémon que no ayudará en nada a su imagen. Eso. Y no hace falta escribir teorías, ni analizar los dise... Hola, Leo. Hace un tiempo hiciste una reacción a las telenovelas Seinen. Pokémon nada de eso. La propia Pokédex, de forma oficial, nos da toda la información necesaria para saber que el mundo de Pokémon... Que el mundo de Pokémon es un lugar terriblemente peligroso. Por ello, esta semana me iba a acompañar el mayor experto de Pokémon que conozco. Pero como él no podía, me acompaña Rangu. ¡Acepté el pago en miguitas! Y os vamos a explicar cuáles son los Pokémon más mortíferos, los más peligrosos, los que viven en sufrimiento perpetuo y, por supuesto, las entradas más oscuras que reúne la Pokédex. Aquí no hay teorías ni invenciones. Todo cuanto os vamos a contar ha sido extraído exclusivamente de las entradas de Pokédex de los distintos juegos troncales de la saga a lo largo de todas las generaciones. Pero como cada Pokémon tiene una entrada en la Pokédex por juego, y puede ser la misma que otros juegos o distinta, el número de datos que puede llegar a tener uno solo es más de 40. Por ello, en este vídeo solamente podremos ver la primera generación de Pokémon. Así que si os gusta, hacednoslo saber y seguiremos con las siguientes más adelante. Llevo como una hora buscando un vídeo para recomendarte y resulta que estaba en inglés. Por si lo quieres ver fuera de cámara, se llama A Journey of Dying Worlds. Un abrazo, perrito. Suena interesante. Sobre todo porque para mí esto ha sido increíblemente fácil. Fue Eric el que tuvo que leerse más de 6.000 entradas de Pokédex para hacer este vídeo. Por mi lado, todo beneficios. Yo ahora estoy muerto por dentro. Vamos allá. Comencemos a horrorizarnos con el terrible mundo de Pokémon. Wow, 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 wow. Espera, espera. Que el tito Eric tiene que comer y este vídeo ha sido posible gracias a NordVPN. Oh, qué inesperada, aunque intrigante y nada intrusiva interrupción. ¿NordVPN? ¿Qué significan esas siglas? ¿Y a qué tipo de servicio podrían ir asociadas? Pues muchas gracias por preguntar algo tan concreto, Rangu. VPN son las siglas de Virtual Private Network. Es decir, Red Virtual Privada. Y te diré más, es un programa increíblemente útil. Y no sale. ¿De veras? ¡Continúa! Me muero de ganas de saber sobre la función de NordVPN. Bien, cuéntame más. No te preocupes, amigo mío, que te contaré más. Las VPN lo que hacen es proteger la información que redes públicas, empresas y hackers pueden obtener sobre ti mientras navegas por Internet. ¿Cree que hay reglas en el mundo de Pokémon? Siempre pensé que la recopilación de mis datos públicos en Internet era ligeramente inconveniente. ¿Es esta la solución? Por cierto, hace poco no salió Google a admitir que el modo incógnito realmente no te protege de nada y que van a pagar una indemnización a Dios sabe cuánta gente. Juraría que eso pasó, es una noticia muy reciente. Lo es, pero eso no es todo lo que hacen NordVPN. Y ojo, yo siempre les he dicho que el incógnito mode no sería para un carajo. Ahí está, eso es un efecto placebo. VPN. Ah, ¿que todavía hace más cosas? 5.000 millones, sí. En efecto, NordVPN puede utilizarse para sacar el máximo partido de servicios de suscripción, como Crunchyroll o Netflix. Con un solo par de clics puedes conectar tu dispositivo a través de redes ubicadas en otros países. Y de esa forma, confundir un poquito estos servicios y acceder con ello a contenido bloqueado en tu región. Recorcholis contra caramba XD, eso sí que responde a la definición de más cosas. Pero dime, ¿en cuántos dispositivos podría instalar mi NordVPN? ¿Y cuánto costaría? Seguro que es muy caro y solo puedo instalarlo en un único sitio, igual que con mi juego de los Sims, ¿verdad? ¿Sabes cuándo hacer las preguntas perfectas? Rangu, casi parece que esto esté guionizado. ¿Guionizado? ¿Qué es mi historial? Nah, no te preocupes. Eso es más que problema para nosotros, es problema para los gringos. ¿Qué disparate? Ben Tennyson. Papito, pico. Pues respondiendo a tu pregunta, NordVPN puede instalarse en hasta 6 dispositivos. Entrando ahora en el enlace que tenéis... Sonriendo ligeramente, cara, sonriendo ligeramente, cara, sonriendo ligeramente. ¿Por qué? ¿Tú crees que tu gobierno va a tener el tiempo, el dinero o si quiere el conocimiento para comprarle esa información a Google? ¡Ahí va! La descripción, utilizad el código LEYENDAS y tendréis un 70% en el plan de dos años con un mes gratis entero. Además, no hay ningún riesgo, podéis probarlo un mes y si no os convence, os devuelven el dinero. Caray, Eric, qué buena oferta. Voy ahora mismo a descargarme... No, se gastaron todo en ganar el mundial. Ja, 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 ja. NordVPN Leo, ¿puedes ver un video del caso de Sony, la influencer que fingió ser autista? Ahora sí que sí, comencemos a escrutar la Pokédex para entender un poco mejor cómo es realmente el mundo de Pokémon. ¡Vamos! ¿Qué le ha pasado a tu ropa? ¿Qué ropa? Oh, no, no, nada, no. Es que me pareció que... Da igual. Como decía, desentrañemos la verdad sobre los monstruos de bolsillo, porque esa fantasía colorida que nos hacen creer a los jugadores es en realidad una fachada que oculta un mundo duro y absolutamente despiadado. Los Pokémon tienen que comer para vivir, eso ya nos lo podíamos imaginar, pero en un mundo donde hasta las plantas tienen conciencia, la muerte acecha a cada esquina. En los combates de la serie y los videojuegos, los Pokémon se golpean con movimientos vistosos hasta dejarse fuera de combate y nunca ocurre nada especialmente gráfico. Pero eso es lo que vemos nosotros. Lo que ocurre realmente es que las criaturas de ese mundo devoran, destripan, asfixian y hasta disuelven en ácido a sus presas para alimentarse, ya sean esas presas otros Pokémon o incluso humanos. En las cadenas tróficas de canto, los Caterpie, Execute y Magikarps son presa diario de los Pidgeotto, Pidgeot, Spearow y cualquier otro Pokémon pájaro. Los Poliwhirl comen peces Pokémon y los Horsi cazan a aquellos de tipo bicho disparándoles desde la superficie marina para que caigan al agua y alimentarse con ellos. Esos golpes coloridos y llenos de efectos en los combates, si leemos las entradas de la Pokédex descubriremos que no son tales. El Pokémon O'Mastar, por ejemplo, utiliza sus tentáculos para agarrar shelters y con sus picos afilados rompe los caparazones para absorber su interior. Esto está escrito así casi palabra. ¡Guau! ¡Para por palabra! Algo parecido ocurre con Kabutops. Las afiladas guadañas que tiene en los brazos no son únicamente para hacer cuchillada, las utiliza para cortar a sus presas y absorber sus fluidos vitales. Imaginad entrar a una cueva y encontrar a un Kabutops en la oscuridad, bebiendo la sangre de medio Jigglypuff. Es bastante perturbador. Según la Pokédex ocurre, por lo que es oficial y solo acabamos de comenzar. Pero esto es totalmente normal y aunque pueda parecernos cruel, es simplemente el ciclo de la vida. Pasa lo mismo en nuestro mundo y no nos horrorizamos, simplemente sucede. Y de la misma forma que ocurre en nuestro mundo, hasta las criaturas más pequeñas pueden suponer un auténtico peligro. La diferencia es que en lugar de encontrarse en lugares recónditos como las profundidades del Amazonas o el fondo oceánico, en Pokémon ya te acechan desde el primer set o que te encuentres una muerte lenta y dolorosa mediante un bonito animalito con cara de simpático. Además de la hierba alta que oculta Pokémon por cada rincón, en los videojuegos uno de los lugares por donde cruzamos al inicio de la mayoría de aventuras es un bosque en el que habitan unos cuantos insectos y algún que otro Pokémon variado. Cada juego tiene dos o tres de estos bosques y diferentes grupos de Pokémon en cada uno. Por norma general no suelen preocuparnos, en especial el primero al que entramos, porque incluso los niños se divierten capturando Caterpie si combatimos amistosamente con ellos al cruzarnos, nada peligroso, ¿no? Pues en realidad, estos bosques son algunas de las mayores trampas mortales. Esto daría pie a montones de teorías acerca de la responsabilidad de los padres en el mundo de Pokémon y sus malos tratos a los niños, pero eso es cosa para otro vídeo. En esto lo importante es saber que casi ninguno de nosotros lograríamos salir de una arboleda con vida. Y que lo digas, para empezar los nidoran, tanto machos como hembras, se esconden en setos y hierbas altas cerca de pueblos. Cuando se asustan, segregan un potente veneno por sus cuernos, que con una sola gota puede ser letal. Por lo que pisar uno sin querer, dado su pequeño tamaño, o ir a acariciar uno por tener esa cara de simpático, mataría al primer despistado que se acercase. Bueno, tomando en cuenta que son bastante coloridos, sería muy difícil no ver uno. Incluso si te acercaras, los Pokémones del área inicial parece que están muy acostumbrados a los humanos, ¿sabes? Por lo que o no se dejaría y saldría corriendo, o se dejaría completamente, porque parece que tienen una actitud bastante pasiva hacia los seres humanos. Posiblemente porque los humanos no comen ni doran ni nada por el estilo y no tienen ninguna razón por la cual perseguirlos. ¿Saben? Porque si bien los Pokémones se comportan como animales, también tienen un nivel de razonamiento mucho más alto. No molan tanto los pantalones cortos. Pero eso no es todo. Si pasásemos cerca de algún grupo, pero sin llegar a tropezarnos, del susto que se llevarían, con que hubiese un solo Nidorino, estaríamos muertos igual. Porque son tremendamente agresivos, se alteran con facilidad. Y eso también, el hecho de que cerca de los poblados humanos, por lo menos en todos los juegos Pokémon, nunca ha habido un Pokémon demasiado de alto nivel, ¿sabes? Siempre son Pokémones muy chiquitos, muy de corral, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me imagino que encontrar un Nidorino sería casi imposible, porque los adultos del pueblo ya se habrían hecho cargo de él. Ya que habrían dicho, pues coño, este sí es peligroso. No sé, corríjame, yo no juego todos los juegos de Pokémon. Pero hasta donde yo sé, en todos los juegos iniciales, hay Pokémones de nivel muy, muy, muy bajo. Y su veneno es igualmente mortal. O sea que, ya no es tropezarte. El veneno viene a buscarte con mala hostia solo por acercarte un poco. Y en el hipotético caso de que logremos superar todo eso, ya podemos rezar para que en esa zona boscosa no haya ni un solo Whipping Bell o Victim... Leo, ¿están hablando del bosque? Sí, del bosque inicial. Diciendo que son, que no podrían salir ni siquiera del bosque inicial de todos los juegos. ¡Feliz año nuevo, Leo! ¡Feliz año nuevo! ¿Sabes? De ese que recorren y hasta los niños están allí jugando o cazando Pokémones. Porque cualquiera de los dos nos daría una muerte lenta y tremendamente dolorosa. Los Whipping Bell y Victimble hambrientos atacarán a todo lo que se mueva con ácidos increíblemente potentes y se comen a sus presas enteras. Si la víctima es demasiado grande, la trocean primero con hoja afilada para facilitar la digestión y la engullen. Y no te olvides de los Beedrill, que atacan en grupo, envenenan a sus presas y las llevan después a sus nidos para devorarlas. Si te ataca un Beedrill, primero te hincará los aguijones de las patas para atraparte y te rematará con el del abdomen. Si escuchas uno, ya puedes irte corriendo porque no va a estar solo y no hay mucho que puedes hacer para plantarle cara a un enjambre. En el mundo de Pokémon, el sufrimiento permea por cada rincón. Probablemente ya conoceréis el caso de Cubone y cómo llora la muerte de su difunta madre. Hasta forma parte del juego. Tan familiarizados estamos con ella que... nos hemos desensibilizado ante la tristeza y depresión absolutas en las que viven estos pobrecillos. El eco de sus llantos en la calavera de su madre suena como una melodía triste en las cuevas en que se refugia, indefenso. La pena lo ahoga porque sabe que jamás la verá de nuevo. Se pasa todas las noches llorando y por si no fuese suficiente, este mismo llanto incontrolable hace que en Alola los mandibus los localicen y ataquen en sus momentos de mayor debilidad. Ahora que lo mencionas y puestos a quitarnos de en medio las historias más conocidas, también es sabiduría popular todo lo que ocurre a Paras y a Parasect, que igual algunos piensan que son teorías, pero no, es completamente oficial. Los Paras están infectados por un hongo llamado Tochucaso, escrito y confirmado en la Pokédex. Igual el nombre no suena demasiado, pero es normal. Aquí conocemos el género al que pertenece, los Cordyceps. El hongo Cordyceps infecta insectos y... De hecho, hay una razón por la que los Pokémon no son amenazas. Se explica en ley en Arceos, básicamente, hasta los salvajes están más o menos domesticados. En la antigüedad eran supervivencia pura. Ok, eso también lo entiendo, porque los Pokémon llevan mucho tiempo conviviendo con los humanos. Así que, cierto grado de reconocimiento deben tener, y la enorme mayoría de Pokémon debe darse cuenta de que los humanos no son alimento válido, o yo qué sé. Lentamente va tomando control del huésped hasta que lo mata. Según la Pokédex, la mayor parte del cuerpo de Paras está atrofiada, y cuando llega a Parasect, el hongo ha tomado control total. Tomando en cuenta que los humanos son la raza dominante en lo que va siendo en un mundo de Pokémon, ciertamente, ellos tienen que tener por naturaleza alejarse de los mismos. Para que hasta los niños de 10 años puedan salir allí libremente, es porque en la sociedad de Pokémon ya no son un problema. No queda nada del huésped. El hongo libera a Esporas para reproducirse y seguir con el proceso de Parasectación. Especialmente los Louboni. Pero bueno, estas historias, como decimos, ya las sabe. ¡Sacó el hongo, no! Se han tratado en innumerables ocasiones en YouTube a lo largo de los años desde múltiples ángulos, pero lo que no se suele comentar tanto como dato... Si hubo matrimonio entre Pogs y humanos, ¿será por eso que se tranquilizaron? ¿Al reconocer rastros familiares? Quizás... Es el hecho de que Pikachu vive en un sufrimiento constante. ¿Ah, sí? ¿Me estás diciendo que Pikachu, la mascota de Pokémon, sufre? Sí, como mascota de una IP multimillonaria es un pelele al que tienen tan sobreexplotado que no deja de perder kilos. Pero aparte de eso, si miramos la Pokédex, se nos dice que cuando Pikachu acumula demasiada electricidad, sufre estrés, lo cual podría matarlo, como pasa con muchos animales pequeñitos de la Tierra. Esto fuerza a los Pikachu a mantener un equilibrio muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que si se juntan en grupo, es muy probable que les caiga un rayo. La evolución de Raichu ya ha desarrollado mecanismos con los que protegerse. Puede clavar la cola en el suelo para descargar electricidad excesiva o protegerse de la alta tensión. Y si tiene poca electricidad, puede absorber la estática del ambiente con los mofletes. Esto significa que los Pikachu son BDs, criaturas subdesarrolladas que carecen de los mecanismos necesarios para llevar una buena vida. Pero Pikachu no es la segunda forma evolutiva. Entonces su primera forma evolutiva tiene que estar muy jodida, ¿verdad? ¡Holy fuck! Así que Ash es una muy mala persona al permitir que su Pikachu se mantenga en esa forma. Pues algo parecido le ocurre a Jigglypuff, que es capaz de cantar durante mucho tiempo y mientras lo hace, no respira. Jigglypuff no se detiene hasta que su rival está dormido, hasta el punto de que si el rival no se duerme, por insomnio o por tener tapones en los oídos, Jigglypuff cantará hasta morir asfixiado. Wow, eso es innecesariamente hardcore, Nintendo. Eso es como que... ¿Ves esa bola rosada de allí? Sí, que se joda. Tiene a la cabeza lo de Primip, cuya existencia es una pesadilla perpetua de cólera irrefrenable. Su furia injustificada es tal que aunque tiene un cuerpo adaptado para soportar el enfado constante, en ocasiones la ira puede llegar a ser tan extrema que de la propia subida de ritmo cardíaco el pobrecillo fallece. Wow. Siendo ese momento en el que ya está muerto cuando por primera vez se ve la tranquilidad en su rostro. ¿Cómo es que está vivo? ¿Cómo es que una criatura así se mantiene con vida y logra progresar a lo largo de los años? ¡Dios! Un poquito estúpido si me lo preguntas. Casi como si para él fuese un alivio dejar de vivir. Pobrecitos, es que todos ellos llegan al mundo únicamente para sufrir hasta el último de sus días. Bienvenido al Club Boy. Y llegados a este punto, tal vez os preguntéis, ¿y cómo saben en el mundo de Pokémon todas estas cosas? Pues por supuesto porque han realizado investigaciones a todas las criaturas. Lo de mandar niños de 12 años a reunir datos de los bichos que se encuentren, como ya sabremos todos, es una tontería que si inventó Oak para acostarse con tu madre. Aunque lo cierto es que las investigaciones de los científicos de Pokémon son completamente absurdas, porque las idea y realiza una panda de inútiles. Según la Pokédex, una vez un investigador contó a 100 Geodudes. Todavía no sabemos si se tomó descansos durante tal Herculea tarea. Descubrieron durante sus investigaciones que los Shelders se asustan cuando les tiras de la lengua. Y también hallaron que si le das un tirón de la cola a un Pikachu, te muerde. Fondos de investigación bien gastados. Sí, no son muy buenos con lo suyo, la verdad. Además, los investigadores del mundo de Pokémon desprecian aquellas criaturas que no sirven para beneficio de los humanos. Espera, entonces... Me estás diciendo... Es como esa película en la cual ya han resuelto todos los misterios habidos y por haber, y por lo tanto aquellas personas que todavía quieren sacar algo nuevo solamente sacan estupideces, ¿sabes? Es lo último que los queda, en plan de... ¿Cuánto tiempo puede aguantar un Pikachu si lo enojo al fuego? Cosas así, porque ya la parte importante ha sido terminada. ¿O es que están tan... ya... tienen una vida tan estable, tan cómoda, que simplemente se concentran en idioteces sin sentido? Como los Magikarp o los Rhyhorn, que según dicen, les falta inteligencia para ser de utilidad. ¡Oh, wow! Y los pocos experimentos que les funcionan para algo son completamente amorales, como el caso de lo que le ocurrió a Bulbasaur. ¿Bulbasaur? No entiendo bien a qué te refieres. Pues para los que no sepan la historia, según la Pokédex de Pokémon Rojo y Azul, el bulbo que Bulbasaur lleva en la espalda no es natural. Se le plantó al nacer, lo que significa que la criatura en realidad es solamente esta parte. Todo lo que crece en su espalda es artificial y le afecta a lo largo de toda su vida. ¿Pero no son sus padres los que le plantan las semillas sin intervención humana? Podría ser, aunque teniendo en cuenta la ausencia de pulgares oponibles para hacerlo, que la flor sirve... ...tienen látigo cepa. Es una herramienta más que suficiente para poder manipular las cosas alrededor. Fácilmente podrían utilizar eso. ...para atraer Pokémon que podrían atacarlo, y que termina siendo una carga pesadísima para la pobre criatura, reduciendo su movilidad. Ya sabemos que Pokémon sería Angron. Yes. Cuando el bulbo de su espalda crece, parece no poder ponerse de pie sobre sus patas traseras. Es cierto, según los expertos, Ibi Sur pierde la capacidad de mantenerse erguido al crecerle el bulbo. Claro que también es el único de los tres que tiene Sprites estando de pie, así que no sé cuánto fiarme de esos inútiles. Pues por si no fuese suficiente, al volver a evolucionar a Venusaur, la flor de su espalda está tan incrustada en su ser que se ve obligado a buscar la luz del sol para mantenerla con vida. Esta sirve para atraer a otros Pokémon, y a raíz del experimento, ha desarrollado tanta fuerza en el cuerpo para sostener la planta que puede llegar a derribar edificios. Te diría que no entiendo por qué iban los científicos a hacer eso, pero claro, visto lo visto, tampoco es como si se rigiese por alguna clase de código moral o... lógica. Y no solo los científicos. La humanidad en general en el mundo de Pokémon es terrible. Solamente en la primera generación ya hay múltiples Pokémon en peligro de extinción por la caza indiscriminada. A los Goldaxx se los caza por la joya de su frente. Pobrecitos, después de vivir en sufrimiento como Psyduck, sufriendo terribles hakecas constantes, logran librarse de ellas al evolucionar... Y los matan para quitarles una estúpida joya de su frente. Me recuerda lo de los Lapras. A pesar de que son tan inteligentes como los humanos, fueron cazados hasta casi extinguirlos. Por las noches se les oye buscar a... Y si están listos, ¿por qué se murieron los muy idiotas? ...los suyos a lo largo del mar porque ya casi no quedan y no consiguen encontrarse. Parece que ser unas criaturas bondadosas que ayudan a los humanos repercute en... muerte. Supongo que por eso después existen Pokémon como Gasly, Hunter o Gengar, cuyo único propósito es el de matar y maldecir a los humanos. Así es, Gasly está formado por gases de cementerio, que ya os podéis imaginar de dónde salen, y el rencor de los difuntos en vida. Al evolucionar a Hunter y comenzar a controlar sus capacidades, matará a cualquiera que se encuentre de noche o en casas abandonadas. Y una vez perfeccionadas sus habilidades, al evolucionar a Gengar, tiene tal ansia de poner fin a todos los seres vivos que vea, que incluso intenta maldecir a su entrenador en caso de tener uno. Por cierto, imita las voces de tus seres queridos para atraerte y matarte. Ah, y si te encuentra por ahí fuera en la calle, se mete en tu sombra y espera para matarte. Le gusta mucho matar a este Pokémon. Caray, ahora que los Draus y los Hypnorapt en niños y se coman sus sueños es hasta normal. Pero todavía hay casos peores, como el de Golbat. Golbat. Según la Pokédex, los Golbat beben tanto sangre de Pokémon como de humanos. Y una vez empiezan, no querrán parar de chupar esa sangre hasta que se hayan saciado. Lo peligroso, más allá de la mordedura en sí, que encima seguro que te contagia a Pokerus, es que por cada mordisco que te da, te succiona 300 mililitros de sangre. Esto significa que de un solo bocado puede matar fácilmente a Pokémon pequeño o a bebés. Y de dos o tres podría matar tranquilamente a Pokémon medianos o a niños e incluso adolescentes. Y si le dejas, puede matar tranquilamente a algún adulto. El único factor limitante es que se llene el estómago y beberá y beberá hasta que ya no pueda ni volar de lo lleno que esté. Entonces, por eso el alto mando se mantiene tanto tiempo imbatible. Meterse en la calle Victoria es un suicidio. Pero entonces, ¿qué tiene la comida Pokémon para poder llenar y saciar todo esto? Estas necesidades tan específicas de los Pokémon. ¿De qué está hecha la Pokécomida? Para que absolutamente todos puedan comerla, todos parezcan disfrutarla un montón y todos tengan lo necesario para poder vivir. Porque drogas, quizás. No preguntes. Somos 2K. Gracias, gracias, gracias. Y no roba niños. Sí, todo el mundo lo sabe. Es un trabajo. Yo. Pues con esto en un momento hemos visto Pokémon de... Siento que de momento esa es mi pregunta más grande, ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene la Pokécomida para calmar tantos paladares tan distintos y frenar estos deseos de rabia? Y quizás esa sea la verdadera razón por la cual los Pokémones aceptan ser atrapados por otros o no atacan tanto a los humanos. ¿Sabes? Porque al final de cuentas los humanos son capaces de atrapar a todos estos Pokémon por muy cruel que sean sus intenciones. De todo tipo. Los peligrosos, los que son tremendamente letales y te matarían. Hemos visto Pokémon que viven en constante sufrimiento y la estupidez humana de los investigadores. Y ni siquiera hemos podido verlos a todos. Yarados una vez arrosó una ciudad y mató a muchísima gente. Y los Voltors y Electrons matan a gente también al explotar cuando los confunden con Pokéballs. Correcto, aunque queda un Pokémon que... Tampoco hemos mencionado a Ninetales, que es la reencarnación de nueve santos o dioses. No sé muy bien cómo se supone que funciona eso. Y además es tan inteligente que puede entender el lenguaje humano y es tremendamente vengativo. Lo cual no combina nada bien con el hecho de que pueda maldecirte durante mil años. Bueno, ahora sí que lo hemos mencionado, pero el Pokémon del que yo quiero hablar es Cadabra. Conozco el caso. Según la Pokédex, se dice que un niño que ayudaba con un estudio sobre poderes extrasensoriales se despertó un día convertido en cadabra. Esas miguitas con las que te pagué fueron una buena inversión. Ahora, partiendo de esa base, nos tenemos que fijar en su evolución y su mega evolución. Alakazam y, por supuesto, Mega Alakazam. Si lo hacemos, descubriremos que se trata en realidad de la criatura más poderosa del universo de Pokémon. Alcanzando poderes que no tienen parangón. Según la Pokédex, el cerebro de Alakazam nunca deja de crecer. Tiene un coeficiente intelectual de más de 5.000. El más alto registrado por un humano a lo largo de la historia es de 300. Su cerebro crece tanto que tiene que utilizar sus poderes psíquicos para sostener la cabeza sobre sus hombros. Pero eso no es todo, eso solo es un dato curioso. Si nos fijamos en los descubrimientos de Alola sobre la mega evolución, Mega Alakazam logra transformar toda su fuerza, incluso la fuerza muscular, en poderes psíquicos, liberándolos completamente. Y con solo una mirada a un oponente, Mega Alakazam puede saberlo todo sobre su pasado, su presente y futuro. Eso convierte a Alakazam en una criatura prácticamente omnisciente con la capacidad de manipular su entorno a placer. Es decir, esencialmente en un dios. Y es un imbécil que es manejado por un niño de 10 años, el cual salió a cazar una tarde. ¿Sabes? Como que... Mira, tomando en cuenta que quienes registran todo esto son los mismos idiotas que luego te dicen en plan de ¡Wow! Me pregunto qué pasará si le jalo la cola a un Pikachu. Yo quizás, en mi muy humilde opinión, quizás no deberíamos tomar tan en cuenta las cosas que dicen, ¿sabes? En plan de ¡Uh! ¡Gengar! ¡Quiere matarte cada hora! Y luego ves a un Gengar sentado en una esquina todo triste porque su entrenador no ha venido a recogerlo. Es como que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pikachu siente dolor 24-7! Y Pikachu está allí jugando con el resto de Pokémon, todo feliz, todo contento. Honestamente, creo que esto más bien debería darnos a entender que la Pokédex es un chiste y que no funciona tan bien como debería funcionar. Porque recuerdo que había un Pokémon que decía que pesaba como 200 kilos y Ash podía cargarlo con una mano. Y en plan de ¡Ok! Eso definitivamente no pesa 200 kilos. Por lo que, si nos han demostrado que los científicos son unos ineptos, si lo que se cuenta de ellos no está en relación con lo que estamos viendo de cómo funciona, creo que esto es más un deberíamos dudar de cómo funciona la Pokédex y deberíamos dudar de la gente que supone que dicen, entienden a estos Pokémon. Porque obviamente no lo hacen. Es más un compara lo que te dicen con lo que estás viendo. Así que va. Lo que hay en el anime es Pococano. Pues en los juegos también va bastante similar. El mundo de Pokémon está lleno de misterios. En parte porque sus científicos son todos unos incompetentes, aunque... Ese es exactamente el punto. Sus científicos son unos incompetentes. La única razón por la que pueden seguir con vida es porque, número uno, inventaron las Pokébolas. Que, por lo visto, es algo que se podía fabricar incluso... Cuando ni siquiera existía la electricidad. Y, número dos, de que los Pokémon son más amables debido a que reconocen a los humanos. Quizás la idea aquí es que... No, no. Ciertamente los Pokémones se comen entre ellos y todo el resto porque, pues, así funciona la vida. Pero todo lo que dicen de que comen almas y secuestran niños y demás quizás no sea verdad. Ya ha dicho el SCP-001, la luna negra. Aquí mi contrateoría, sí ya la he visto. Aquí mi contrateoría. ¿Qué tal si los científicos fomentan esa ideología de los Pokémon para poder experimentar con los niños y para poder acostarse con sus madres? ¿O qué tal si lo hacen para, de esa manera, tener trabajo fijo, poder tener compensación mensual del gobierno Pokémonístico que exista y poder darse la gran vida sin realmente hacer nada? ¿O por qué no todo a la vez? Porque alguien tiene que estar, este, dando dinero para que esas investigaciones sigan adelante. Por lo tanto, qué mejor forma de decir que estos Pokémon son peligrosos, necesitamos más investigación solo para que luego digas, conté 100 Geodudes. O, le jalé la lengua a uno de estos. O, un Pikachu me mordió porque le pisé la cola. Creo que lo que estás intentando decirnos, más que que los Pokémon son turbios, es que el mundo de los científicos de Pokémon es una estafa. Una verdadera estafa. Y posiblemente el equipo Rocket lo sabía. Porque si Alakazan o Super Alakazan es tan poderoso como dicen, entonces ¿por qué el equipo Rocket no está cazando puros Alakazans? ¿Por qué van por estos Pokémon legendarios que no tienen ni la mitad del poder que tiene un ser que puede ver el pasado, presente y futuro? Quizás es porque está exagerando y realmente no pueden hacer todo eso. Y solamente lo dicen para, yo que sé, dar como que, oh, oh, mira lo que descubrimos. Además, ¿cómo lo descubrieron? ¿Cómo lograron hacer eso? O sea, puedo ver que hagan investigaciones, disecciones y bidisecciones para poder hacer algunas cosas. Pero, ¿cómo pueden saber otras como estas? Númer 41, ¿cómo me quiere por X100? Argentina antes de mi ley. Está claro que los científicos solo quieren mantener sus subsidios del Poké gobierno. Es una Poké corrupción a gran escala creada para mantener a la sociedad ignorante y temerosos de Pokémones mientras ellos tienen el verdadero y completo... Ay, claro. Porque de esa manera ellos tienen completo y absoluto control sobre los Pokémons. No te acerques a ese Gengar, es peligroso. Mejor tráemelo a mí, yo sí sé cómo tratar con él. ¡Uf, perro! Tiene sentido. Por encima de eso, por la cantidad de poderes místicos y criaturas extrañas que habitan en él, la naturaleza es impasible y azota... Porque, recuerden, han habido guerras Pokémon, y estas criaturas han participado en esas guerras con los humanos. Y si todavía hay mundo, a pesar de esos increíbles poderes, significa que no son tan fuertes como ellos mismos opinan. Por lo que... ¿A quién le creemos? Sí, utilizan a niños para llevar a cabo sus, entre comillas, experimentos, o por lo menos recopilar todos los Pokémones que puedan. ¡Usan a niños para que hagan su trabajo por ellos! No lo sé, Bob. Teniendo en cuenta que la gente lo hace, que esas personas sobreviven sin ningún problema de más, no siento que la cosa sea tan turbia como los Pokédex no quieren decir. O sea, siguiendo el Pokédex... El video está bien, está siguiendo lo que dice el Pokédex. Pero, de nuevo, entre lo que se ve y entre lo que nos cuentan, hay una enorme diferencia. El de Pokémon. Suponiendo que ese mundo fuese autosustenible para empezar. Esa es otra. El mundo de Pokémon, como os podréis imaginar, es completamente imposible. Está lleno de magia y de fantasía. Y ahí la suspensión de la credibilidad es tremendamente importante para ser capaz de disfrutar de él. Y o antes no puede resistirse. Se utiliza a los... Los científicos dicen que utilizan a los Pokémones o los catalogan únicamente según su relevancia a lo que va siendo el beneficio de la humanidad. Y si lo que hacen los científicos es catalogar a los Pokémon y luego tomar el monopolio de que solamente ellos pueden controlar a estas criaturas tan peligrosas para después poder vendérselas a empresas y esclavizar Pokémones que son mano de obra barata, sencilla y fácilmente reemplazable. Por lo que envían a niños cada cierto tiempo a recolectar nueva información para saber cuáles son sus nuevos usos y de esa manera poder venderlos a otras compañías. Porque recuerden... En el anime por lo menos recuerdo que había un episodio donde utilizaban a Pikachu para manejar una planta eléctrica. No habían personas, eran solo Pikachu y les pagaban con croquetas. ¡Jesús! Viejo, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. De allí que te dicen Pokémon malo, no se toca, pero en el juego los niños de 10 años pueden ir a hacer las cosas. Porque no son tan peligrosos como te cuenta la Pokédex te miente. ¡Oh fuck boy! De allí que la sociedad se pueda mantener sin ningún problema. Porque los Pokémon no son una verdadera y genuina amenaza. Quizá los datos de las Pokédex están basados en los Pokémones de las guerras que eran más agresivos y los de ahora son más relajados. No lo sé, Bob. Además, la Pokédex está llena de contradicciones, pero llenísima. ¡Ahí está! ¡Justo lo que les decía! Hay muchos Pokémon que dan números e historias distintas, se les han traducido datos de forma diferente dependiendo del país o directamente cuentan cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, ¿qué es Exegiute? ¿Un huevo o una semilla? ¡Nadie lo sabe! A pesar de que es una semilla. Así que ya lo veis, aunque los datos vengan de la Pokédex, su origen es Oak. ¡Eso podría ser el hecho de que Nintendo nos está dando una pista grave de que ni ellos se ponen de acuerdo con esto! Sabes demasiado, Amoleo. Prepárate para el automotor de 20 puñaladas en la espalda. ¡Ja, ja, ja! ¿Un científico de estos que cuentan Geodon si tiran del parte de cuerpo a Bob? ¡Leo, estás perdiendo esto! No, no, no. ¿Quieres saber lo que debería hacer? Debería traer a alguien que sabe de Pokémon, contarle la teoría y ver si puede justificarla. ¿Puedo traer a Rangu? ¿Puedo traer a Rangu? Si puedo traer a Rangu Gamer, quizás él nos pueda dar la mano, porque parece que es una enciclopedia con piernas de Pokémon, ¿eh? ¡Collab! Bueno, eso va a ocurrir igual. La semana pasada puso un mensaje en Twitter diciendo que Porygon es un NFT porque fue creado por humanos y tiene protección anticopia. Y unos cuantos se enfadaron bastante. Eric, ¿acabas de decir NFT y Twitter en la misma frase y esperabas que algo saliese bien? ¿Ves? Ahí me has pillado. Una década haciendo vídeos y no aprendo. Deberías tomarme de referencia. Yo me he hinchado, amiguita, si nadie se ha enfadado conmigo. Soy el superior creador de contenido. Pues con eso último, chicos. Ya va siendo hora de cerrar el vídeo. Si queréis una segunda parte podéis decirlo en los comentarios, darle a like, suscribirse a Leyendas y Videojuegos... Ok, mira, la verdad no esperaba nada de este vídeo, pero fuck it. Rangu no tiene para escribirle mensaje directo en Twitter. Holy fuck. A ver, voy a ver si tengo un poco de suerte que ya está en Twitch ahora mismo. No está en Twitch ahora mismo. Oh boy. Oh boy. No sé. Siento que encaja. Siento que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo sentido. Tendríamos que... O sea, eso explicaría también por qué las croquetas Pokémon llenan a estos Pokémones. A pesar de que tienen unas dietas tan específicas y tan raras. Porque realmente no tienen unas dietas así. Porque realmente no lo hacen. ¿Sabes? Para tu investigación. Gracias, Adrián. Muchas, muchas gracias. Diría conspirativa. O sea, tendría sentido. Venga, 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 venga. Después voy a ver si puedo contactarme con Rangu. Después voy a ver, ¿ok? A darle, a darle. Buen vídeo, buen vídeo.